Ay hombre, ¿y cómo hago pa' no beber más de? Raúl Montoya y Pedro Saumet Zamparra desde Tantabaza Ay maldito bicho, ¿por qué eres así? Yo te lo entro y tú no te descuestas Oye negro Pérez, así festejas en poquito Ay maldito bicho, ¿por qué eres así? Yo te desprecho y tú no te das cuenta Cuanto más me encuentro lejos de ti En el camino tú te me presentas Cuanto más me encuentro lejos de ti En el camino tú te me presentas Oye Roquejante y Fernando Cardona No desprecian uno Ay maldito bicho, te diré hasta luego Y estoy cansado de tanto placer Maldito bicho, te diré hasta luego Y estoy cansado de tanto placer Cuando en mi camino más te siento lejos ¿Cómo hago yo pa' no volverte a ver? Cuando en mi camino más te siento lejos ¿Cómo hago yo pa' no volverte a ver? Jumito Peleira Enrique Moreo Y allá en Río Viejo Mario Arguello Mario Arguello Un buen alcalde Oye Freddy Alejo Gózate lo encomunal Y así es como gozan Hermano Cochoa Y Hermano Uruguay Ay, ¿quién tiene el vicio de Tomás Rosaya? Yo le pregunto y no me da respuesta Si a los instruidos él también engaña ¿Qué será de aquel de San Alcabeta? Si a los instruidos él también engaña Que será de aquel de San Alcabeta Clemente Castillo Allá en tu presunto